Hermana de Karime no le habla desde que se convirtió en una famosa sin pudor. Aunque Karime Pinder es una de las favoritas para llevarse la victoria en la casa de los famosos, su vida personal no es tan glamurosa como parece. Y es que la influencer reveló que su hermana no le ha hablado desde hace años, porque no puede aceptar su estilo de vida desenfrenado y como alcanzó la fama gracias a sus polémicas en Acapulco Shore. Todo empezó en el 2014 cuando Karime se catapultó al estrellato con su participación en el reality show de MTV. Y si bien sus papás terminaron aceptando su carrera, su hermana no pudo digerir el hecho de que su familiar estuviera relacionada con fiestas salvajes y un estilo de vida que desafía lo convencional, demostrando que quizás la matrioshka es demasiado para ella. Durante una conversación dentro de la casa de los famosos, Karime se sinceró con Mario Besares confesando que el distanciamiento con su hermana ha sido uno de los temas más difíciles en su vida personal. Y aunque la influencer continúa su vida con éxito, la tensión familiar sigue latente y al parecer la reconciliación no está en el horizonte. Karime comentó que aunque esto pudo afectarle en el pasado, las terapias la han ayudado a lidiar con la situación, por lo que ahora asegura estar en paz con su vida y su carrera, ya que al final del día dice que lo importante es que sus papás la adoran y aceptan, pero el vínculo con su hermana parece una historia distinta. En esa misma charla, Karime reveló que la enfermedad de su hermana también marcó sus vidas, ya que durante años su hermana luchó contra trastornos alimenticios como anorexia y bulimia, lo que hizo que su infancia fuera solitaria, ya que su hermana pasaba largos periodos en el hospital. Sin embargo, eso no fue suficiente para fortalecer su relación. Así que mientras Karime disfruta de su éxito en la televisión y en las redes sociales, su hermana ha optado por mantenerse alejada de los reflectores, ya que al parecer no quiere estar asociada con la vida pública de la ex Acapulco Shore y prefiere vivir una vida más discreta y alejada del escándalo. Quizás eso explique por qué apenas se sabe algo de ella. Mientras tanto, la influencia de Acapulco Shore en la vida de Karime no se puede negar y aunque la trajo muchos éxitos, también ha afectado sus relaciones personales. Pero para ella, las secuelas familiares siguen siendo parte de su historia y aunque ya no le afectan como antes, tiene la firme intención de solucionarlas y en un futuro no muy lejano reconciliarse con su hermana. A pesar de todo, Karime no se deja caer ya que la influencia ha logrado capitalizar su fama y su participación en la casa de los famosos es prueba de ello, pues aunque su hermano no esté a su lado, Pinter sigue pensando y demostrando que el escándalo es su zona de confort y que la fama no es para todos, especialmente cuando se vive de la polémica. Durante otra dinámica en la casa de los famosos, Karime también fue cuestionada sobre su relación con Maneli González y contra todo pronóstico, en lugar de despotricar contra su ex amiga, Karime confesó que extraña las épocas de Gloria juntas en Acapulco Shore. Al parecer, la nostalgia de sus días salvajes sigue presente. No hay duda de que Karime sigue siendo Karime, una mujer sin filtros que no tiene miedo de vivir su vida al límite y aunque las críticas familiares y sociales le lluevan, ella sigue adelante con su carrera y dejando claro que no se arrepiente de nada. Así que tal vez su hermana no la acepte, pero Karime parece estar en paz con su caos personal. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.